Los centauros, ¿dónde están? Ahí se está poniendo de pie ya. También tenemos en este desfile de carnaval Los Vaqueros. Recién llegamos de los oeste. También tenemos a las jarritas de cerveza. ¿Dónde están las jarritas de cerveza? Por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien, detrás del partido de fútbol. Ahí los tenemos. Y tenemos a los Dancing Mountain. ¡Cuaya calidad esta noche! ¡Qué gran, qué difícil es esto! Ahora voy a presentar al jurado. ¿Dónde están mis Pinufines? Al medio de la pista, Pinufines. Al jurado. Hay que decidir cuál, qué grupo es el campeón. Y se lleva el premio metálico del carnaval 2015. ¡Sí! Hay que moverte un poquito, ¿no? Tenemos... También nos podemos olvidar de los individuales, de los polis, de la poli y el poli y de la Diablesa. Que desfilan también junto al resto de grupos. Bueno, es momento de moverse, de moverte, de mover las caderitas. Vamos a seguir desfilando y vamos a bailar al ritmo de la Sama de Sergio Méndez. ¡Esto sí que es Brasil! Es muy importante el ritmo, ¿eh? Más que el disfraz. Digamos en ritmo o no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué difícil está este año, ¿eh, mi rufines? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! El partido de fútbol está haciendo caravana, ¿eh? ¡Oquino para Rami! ¡Oquino para Loiro! ¡Venga! Las animadoras no animan a su equipo, ¿eh? ¡Venga, honra! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Bajo la pierna! ¡Ah, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es grande que se jura, hombre! ¡Qué bonito, muy, muy, muy bien! Hoy como ya lo tenemos decidido Lo tenemos decidido ya ¡Bravísimo! ¡Bravo! Ahora quisiera hacer algo especial pero no se ha hecho nunca ¡Ah! ¡Está listo! ¡No ha salido tanto! ¡¿Qué bueno, no cú? ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Muy bien! Ahora me gustaría hacer algo que no hemos hecho nunca y es con todos los participantes hacer un momentito de cha 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 a ver si tenéis narices